¡Suscríbete al canal! Saludando a sus doncellas por su canto sin lugar Tiene muchachas bonitas que todas saben cantar Tiene muchachas bonitas que todas saben cantar Por sus bonitos cantares que adornan ese lugar Por sus bonitos cantares que adornan ese lugar Lindas palaqueñitas, bellas y coloraditas Blancadores y a sus cenas que le adornan sus casitas Lindas palaqueñitas, bellas y coloraditas Blancadores y a sus cenas que le adornan sus casitas ¡Suscríbete al canal! 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 El conjunto luz azul, un saludo y especial Para las palaqueñitas impartiendo su amistad Lindas palaqueñitas, bellas y coloraditas Blancas flores y azucenas que le adoran sus casitas Lindas palaqueñitas, bellas y coloraditas Blancas flores y azucenas que le adoran sus casitas